Lo mismo que me libera, me condena. Me libera. Y cuando no permito que el juez me condene, abro el cofre si tiene la llave a ese mundo mágico donde hay hadas, hay duendes, existe la libertad. Es mi forma de comunicar el cuerpo, las manos, los giros hacia la izquierda porque los planetas giran así. Y eso me conecta, me conecta con una energía. Y eso me conecta con una energía. Me dice, oh wataná, rompe cocoyá. Pa' que lecua, limpie tu camino. Pa' que lecua, marque tu destino. Opa' gurú, opa' gurú, opa' gita candela. Opa' gurú, opa' gurú, opa' gita candela. Me conecto, suspiro, rompe cocoyá. Me entrego, bailo, bailo para mí. Bailo con mis seres, bailo con mis guías, bailo para ellos, bailo para... para entregar algo más. De ahí me libero. Totalmente. ... ... ... Gracias por ver el video